Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Invemanía. Yo soy David Flores y espero que todos estén súper contentos con lo que ha pasado el día de hoy. Así que mucha atención. En este video vamos a estar viendo las razones por las cuales el Bitcoin rompió esa barrera psicológica de los 20 mil dólares. También analizaremos hacia dónde es que se dirige el precio para los próximos días y finalmente les estaré compartiendo una noticia que lanzará por las nubes el precio de Ethereum en las próximas semanas. Así que no se despeguen y si les gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemanía. ¡Comencemos! Esta es la radiografía del mercado cripto en estos momentos, prácticamente en verdes en todos los proyectos. Y esto comprueba una vez más que el Bitcoin por su dominio del mercado, cuando rompe niveles récords, arrastra las demás criptomonedas. Hemos estado registrando en paralelo crecimientos de Ethereum, Ripple, Binance, Litecoin, EOS, solo por dar algunos ejemplos. Pero aquí la principal noticia y aquí quiero hacer un paréntesis para felicitarlos a todos porque tengo la certeza que a este punto por el precio del Bitcoin, el 100% de las billeteras o de las direcciones de Bitcoin están registrando rentabilidades. Es decir, no importa si tú invertiste en el 2012, en el 2010, en el 2020, a este punto estás teniendo algún tipo de rentabilidad, algún tipo de ganancia. Y por eso quiero felicitarlos a todos por haber creído en el Bitcoin cuando estuvo en el nivel de los 6.000, cuando estuvo a los 10.000 y por estar creyendo en estos momentos, en esta revolución financiera y tecnológica que todavía tiene mucho espacio de crecimiento, como lo vamos a ver a continuación. ¿Pero qué ha pasado el día de hoy? Bueno, estuvimos fluctuando como lo vimos la semana pasada, más o menos acá en este punto, entre los 19.900 y su nivel más bajo fueron los 17.200. Y aquí también quiero hacer un paréntesis para hacer un mea culpa. El video de la semana pasada les estuve comentando que tal cual como lo he estado siguiendo en las últimas tres semanas, pensaba que el Bitcoin iba todavía a tener una fluctuación prolongada entre los 20.000 y los 15.000 dólares. La verdad es que pues con toda esta inyección de capital recientemente que ha tenido, el Bitcoin prácticamente rompió este nivel y parece que va a seguir teniendo una fuerza alcista mucho mayor. Y es que como lo registré esta mañana en mi cuenta de Twitter, arroba David Flores, todo parece indicar que el Bitcoin seguirá subiendo, porque como se ve en esta gráfica parece que los bajistas o vendedores se están retirando. Entonces vemos como pues cada vez más hay órdenes de compra, esta línea verde que ves acá, en la medida en que el precio va a un aumento versus las órdenes de venta. Entonces cada vez hay menos vendedores que están obviamente ofertando este tipo de órdenes y por tanto pues al existir más compras, pues naturalmente hará que el precio aumente, ya que pues habrá mucho más demanda. Pero más allá de lo que ha pasado hoy en términos de precio, un aspecto muy importante es ver su capitalización del mercado. Nos estamos acercando prácticamente a los 384.000 millones de dólares. Y pues si vemos su gráfica prácticamente ya también rompimos ese techo, digamos esa resistencia natural que tuvimos anteriormente en diciembre 18, más o menos en los 314.000 dólares y ya pues prácticamente estamos en terreno desconocido en términos de capitalización del mercado. Solo para dar una perspectiva, esos 383.000 millones de dólares de capitalización y si lo comparamos con la capitalización del mercado de empresas globales, como por ejemplo Coca-Cola con sus 228.000 millones de dólares de capitalización, PayPal un gigante financiero a nivel mundial, 269.000 millones de dólares, que a propósito pues PayPal también ha anunciado que está trabajando con criptomonedas y Netflix un gigante del video streaming, 231.000 millones de dólares. Entonces esto nos indica obviamente la dimensión que tiene el Bitcoin, en donde no es una empresa, no tiene un dueño, es una red descentralizada, pero parece que estas características le han otorgado un efecto multiplicador de su capitalización, porque pues obviamente las está superando a estos gigantes, obviamente económicos de poder a nivel mundial, pero todavía tiene mucho espacio más de crecimiento. Pero ¿por qué es que se están dando, digamos, estas condiciones de mercado para que el Bitcoin a día de hoy rompa esa barrera psicológica de los 20.000 dólares? Bueno, la primera es la reducción en el volumen del Bitcoin en exchanges. ¿Qué significa esto? Pues como yo lo he estado registrando en anteriores videos, cada vez más hay menos reservas de Bitcoin en todas las plataformas de intercambio. Esto significa que hay un traslado de todo ese Bitcoin, ese volumen de Bitcoin que existía anteriormente para hacer trading, para hacer especulación, para estar, digamos, en este juego. Ahora pues prácticamente se está trasladando a billeteras frías, direcciones simplemente para guardarlos, o pues otro tipo de plataformas donde sencillamente lo mantienen y le dan algún tipo de interés. Entonces ya no estamos como en ese juego de la especulación diaria, producto del trading, sino ya viéndolo más como un resguardo de valor, como una inversión en el mediano y largo plazo, que pues obviamente nos indica bajo toda esta coyuntura en la que estamos en estos momentos. Inflación alta, depreciación de la moneda local en tu país y bajas tasas de interés. Entonces todo esto ha generado que las personas ya no lo estén viendo como un juego, digamos, de trading, sino más como una inversión en el mediano y largo plazo. Y esto también nos lo indica ese traslado precisamente que les comentaba, ya no de, digamos, de entrada de más Bitcoin a las plataformas de intercambio, sino todo lo contrario. En la medida en que aumenta más el precio del Bitcoin, las personas tienden a sacarlo de todas estas plataformas de intercambio y sencillamente guardarlo. El segundo aspecto de por qué es que está pasando esto es la masiva inyección de capital institucional, que precisamente la semana pasada lo estuvimos mencionando y es que cada vez más empresas que incluso no tienen nada que ver con Blockchain y Bitcoin le están apostando con inversión directa al Bitcoin. Entonces cada vez más vemos como esta gráfica que prácticamente se las muestro en cada video está en aumento. Entonces más empresas se van sumando, pero también el porcentaje de su portafolio en términos de Bitcoin va en aumento. Solo para darles algunos ejemplos, una empresa como MicroStrategy, que pues aquí hemos mencionado en anteriores ocasiones, que anunciaron desde el 11 de agosto de este año que iban a empezar a invertir en Bitcoin. Para ese momento compraron 250 millones de dólares en Bitcoin. a este punto, por esa digamos inversiones que han estado haciendo progresivamente en cada uno de estas fechas, tienen una ganancia acumulada de 322 millones de dólares. Es decir, ellos han invertido aproximadamente 475 millones de dólares, o sea que tienen una, digamos en estos momentos, una acumulada con esa ganancia de 797 millones de dólares. Entonces, si digamos otra empresa que no tiene nada que ver con Bitcoin, ve este tipo de ganancias que está teniendo una empresa como MicroStrategy, sencillamente por mantener su capital, parte de sus reservas de su portafolio en Bitcoin, pues va a decir, bueno, yo también me quiero subir a ese tren, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces esto va a atraer mucho más empresas. Y otro ejemplo que muestra la dimensión de la apuesta que quieren hacer grandes empresas a nivel mundial a toda esta revolución tecnológica y financiera, es por ejemplo el proyecto de Facebook Libra. Libra es prácticamente una moneda digital que lo que quiere hacer es como una cesta de las, digamos, monedas más importantes a nivel mundial, hacer una cesta y de esta manera empezar con esta moneda digital a proveer servicios de pagos y de transferencias a través de todas sus plataformas. Entonces sabemos que, pues, en todas sus plataformas, Facebook tiene millones de usuarios. Entonces imaginen la dimensión de lo que va a ser esto. Esto claramente no va a ser, digamos, a través de Bitcoin ni nada, pero sí va a generar, obviamente, digamos, un foco de atención a que, pues, una empresa multinacional como Facebook de tecnología está viendo la proyección que puede tener este negocio y por tanto, pues, va a atraer muchas más empresas a que no lo hagan con Libra, lo hagan con Bitcoin, lo hagan con Ripple, con Ethereum, con el que sea. Entonces todo esto, obviamente, también va a atraer mucho más mercado. La tercera razón es que la oferta guardada sigue sin moverse. No todo el mundo registra este comportamiento del Bitcoin, pero a mí me parece que es clave para explicar el precio actual, ya que en la medida en que el precio va en aumento, pues, cada vez más en términos porcentuales, las personas deciden guardar su Bitcoin por más de tres años. Esta gráfica nos muestra, pues, cómo ha ido en aumento en términos porcentuales. Estamos en el nivel récord de un 33.5% de la oferta que no se ha movido por más de tres años. Las personas están, tal vez, proyectando venderlo a un Bitcoin a 50.000, 100.000, etcétera, pero no lo mueven. Y entonces esto lo que hace es que, naturalmente, pues, por un lado tenemos cada vez más una oferta, digamos, una creación de Bitcoin reduciéndose por ser una moneda deflacionaria, pero por el otro lado un 33% de ese Bitcoin disponible está guardado, no se mueve. Entonces esto naturalmente hace que se contraiga aún más la oferta, pero por el otro lado también tenemos una demanda en aumento. Entonces esto naturalmente hace que el precio aumente. Entonces por eso es muy importante que estemos viendo esto que va pasando porque, pues, en la medida en que, por ejemplo, el precio llegue a los 30.000, 40.000, pues, incluso este nivel porcentual puede aumentar haciendo que, pues, el precio también o la valoración del mercado aumente mucho más. Y finalmente hay nuevos usos y mejoras para los usuarios y tenedores de Bitcoin. Algo que tenemos que tener muy claro es que ya no estamos en esa situación de mercado en términos tecnológicos y de volumen de mercado de lo que estuvimos en el 2017-2018. Pues el Bitcoin ha estado evolucionando en su red, en sus mejoras y, digamos, dos ejemplos claros de esto es lo que recientemente se lanzó con, digamos, la empresa Lightning Labs con el tema de las mejoras y el desarrollo de la red de Lightning Network. Y aquí, pues, hemos estado también hablando ampliamente. Entonces, cada vez más hay mejoras para esta red haciendo que sea mucho más barato y mucho más rápido hacer transferencias con Bitcoin. Entonces, esto va a traer mucho más no solamente en términos de valoración de mercado simplemente invertirlo como un resguardo de valor sino incluso de tener un un uso mucho más práctico porque, pues, no hay que decirnos mentiras las transacciones por Bitcoin son en estos momentos costosas y, pues, son lentas en términos comparativos con otro tipo de proyectos con otro tipo de plataformas Blockchain. Entonces, esto obviamente va a hacer que se potencialice mucho más el uso del Bitcoin en los próximos años y también otro aspecto es, por ejemplo, este proyecto que está realizando la criptomoneda RCK, el proyecto RCK que aquí, pues, también lo hemos incluso estuvimos entrevistando a uno de sus fundadores y es básicamente volver, digamos, o introducir dentro de la red de Ethereum el Bitcoin. Entonces, esto va a tener una proyección en términos de uso impresionante porque, pues, las personas pueden mantener su Bitcoin en, digamos, sin tener que estarlo vendiendo o transfiriendo pero a través de ese Bitcoin usándolo como colateral pueden invertir con los contratos inteligentes en muchas, digamos, proyectos basados en Ethereum. Por ejemplo, todo lo que es DeFi pues obviamente lo van a poder hacer sin necesidad de estar vendiendo su Bitcoin prácticamente manteniéndolo. Entonces, este tipo de usos obviamente va a potencializar aún más lo que se puede hacer con el Bitcoin en los próximos años. Para simplemente dar un ejemplo hay una empresa como por ejemplo como MXC que ellos están lanzando como una especie de pool financiero de productos financieros con el Bitcoin en donde, pues, generan como un fondo de inversión en donde a través de, digamos, de lo que pueden recaudar con Bitcoin estiman unos retornos anualizados entre un 3 y un 24.5% de todas las inversiones que hacen en estos proyectos basados en el ecosistema de Ethereum. Entonces, como ves, con Bitcoin ya de una vez hay muchas empresas que pueden ofrecer este tipo de proyectos de minado DeFi o sencillamente productos financieros DeFi. Entonces, ahí hay una una dimensión enorme que todavía puede tenerse en el uso del Bitcoin tanto en sus mejoras como Lightning Network como también en otro tipo de aplicaciones que se puede hacer a partir de Ethereum es decir, devolver el Bitcoin como un activo que también puede distribuirse a través de la red de Ethereum. Entonces, todo esto obviamente nos dimensiona y aterrizamos a lo que veíamos la semana pasada en esta gráfica en la que prácticamente todavía hay mucho crecimiento del Bitcoin ya que si lo vemos en términos de precio en realidad pues claramente acá estamos como en esa posición en la que el Bitcoin todavía pues decir si continúa en estos picos que ha tenido si en su arcoíris de crecimiento pues claramente al menos como lo decía la semana pasada puede llegar fácilmente a los 40 mil dólares y hoy pues solamente lo comprobamos mucho más con lo que ha estado pasando así que pues el momento es este compañeros para tal vez los que no han entrado ahí hay que esperar tal vez a que pase mucho este hype que hemos tenido el día de hoy esperar correcciones y como siempre pues aprovechar esas correcciones para comprar Bitcoin más barato y pues ir incrementando nuestra posición para obviamente rentabilizar en el futuro y finalmente quiero despedirme con la noticia que ha salido hoy es que hoy la verdad hemos tenido muchas cosas hoy anunció el grupo CME que recordemos que es este grupo que hizo también un lanzamiento de este mercado de futuros del Bitcoin en el 2017 bueno es digamos hoy anunciaron que van a ser también un producto de futuros pero ahora para Ethereum solo para darles un ejemplo recordemos que cuando ellos hicieron el lanzamiento acá en el 2017 el Bitcoin estaba acá en este punto si más o menos como en los 6 mil dólares y obviamente después de ahí tuvo todo este crecimiento no voy a decir que realmente esto tal cual es lo que va a pasar con Ethereum pero pues si nos da por lo menos un punto histórico de lo que puede pasar con todo lo que les he comentado anteriormente y ahora obviamente haciendo un lanzamiento de o anunciando lo que puede pasar con un mercado de futuros para Ethereum porque ellos están pensando digamos lanzarlo en febrero 8 del próximo año y un contrato de futuros va a ser equivalente a 50 Ether entonces imagínate lo que van a necesitar o digamos de entrada van a tener que necesitar todos estos inversionistas de comprar en Ether para precisamente participar en este mercado de futuros de Ethereum y es que solo para dimensionar esta es la capitalización del mercado de Ethereum todavía no hemos llegado a su punto máximo si en términos de capitalización le falta un crecimiento pero venimos de una recuperación enorme entonces esto le da como esa fuerza al cista y sobre todo porque pues todavía hay mucho espacio de crecimiento como les he referenciado anteriormente que pues Ethereum necesita crecer todavía ni siquiera ha roto este nivel acá que hemos tenido en los 800 dólares que después de ahí pues claramente podríamos llegar a los 1400 dólares con todas esas iniciativas y esos proyectos que les estuve explicando en el video específicamente sobre Ethereum que estuvimos viendo hace dos semanas que obviamente se los recomiendo a todos entonces muy clave lo que va a pasar luego de todo este hype con Bitcoin que puede obviamente luego trasladarse ahí sí ya directamente a Ethereum con todo este tipo de anuncios así que sí por un lado estar en el radar con Bitcoin con lo que está pasando pero no descuiden Ethereum porque también va a ser uno de los grandes ganadores el próximo año muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este video antes de despedirme me gustaría saber qué están pensando con el Bitcoin a final de este año cómo lo están viendo creen que va a tener una corrección a los 10 mil o por el contrario puede llegar a los 30 mil 40 mil como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad y Bemanía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao Chau